Es necesario porque aún a día de hoy hay muchos lugares en el mundo en los que la homosexualidad está perseguida e incluso penada con la muerte. Y no hace falta irse tan lejos porque incluso en un país tan moderno como el que nosotros tenemos, nosotros creemos que tenemos un país súper moderno en España, y sí, es cierto que somos muy avanzados en derechos, en legislación, en LGTBI, pero a la hora de la verdad sigue habiendo discriminación. Y sigue habiendo ataques y sigue habiendo un montón de homofobia y es una pena y por eso es necesario seguir saliendo a la calle. La gente se está preparando para el desfile del Orgullo Gay aquí en Praga y por supuesto, Baldo en Ruta y Güey, vamos a estar presentes, estamos aquí en el Orgullo Gay de Praga. Pues sí, aquí nos encontramos en Praga, en esta ciudad que nos encanta y en esta ocasión venimos a celebrar el Orgullo Gay de la ciudad. Es cierto que aquí, güey, me estaba comentando justo ahora, está lloviendo, está lloviendo en Praga, no me puedo creer. ¿Qué día es? 11, 10 de agosto y está lloviendo sin parar aquí en la ciudad de Praga. Me comentaba, güey, que bueno, estamos en la ciudad y no hay este ambiente festivo, no se nota a la gente celebrando. Güey me dice, realmente es que a la gente le da igual que sea el Orgullo Gay o no, ¿sí o no? Mira por la calle. Mira por la calle, es como... Ya. Pues que está lloviendo también. En fin, que es cierto que en países como República Checa el Orgullo Gay es algo distinto, porque es algo más reivindicativo. No es un desfile donde haya grandes carrozas con grandes marcas que hacen de sponsors. De hecho, la única marca que hace de sponsors es Vodafone y Vodafone es que hace de sponsors del Orgullo Gay en todo el mundo, parece ser. Pero bien por Vodafone, ¿eh? Yo no hago publicidad de las marcas, pero en este caso, thumbs up. Pero sí, esperamos que sea un desfile del Orgullo mucho más reivindicativo, una marcha con mucha gente, luchando por sus derechos y protestando. Pero no sabemos que nos vamos a encontrar, porque nunca hemos estado aquí en el Orgullo Gay de Budapest. Perdón, de Praga. No sabemos ni dónde estamos. Si os estáis preguntando, ¿llevan ahí más ropa que en el Orgullo de Ámsterdam? Pues sí, es que ya sabéis que tenemos 40 días de viaje y vamos con una maletita pequeña, una maleta de viaje de mano. Así que nada, totalmente sorpresa. A ver, vamos a enseñaros pues lo que nos encontremos. Y me decía algo muy interesante antes, que este año es el primer año que en República Checa han permitido a los edificios del gobierno exhibir la bandera arcoiris, que es la bandera que representa al colectivo LGTBI. Y pues muy bien, nos parece bien, quizá un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, o eso dicen. Esto muestra un poquito cómo se vive pues la vida homosexual aquí en un país como República Checa. Que aunque esté bien haya derechos para la gente homosexual y se viva, o sea, la gente respeta sin ningún tipo de problema. Pero bueno, sí es cierto y se nota, por lo que hemos visto, que quizá es diferente como es en España o en otros países como Alemania, Francia. O sea, ya sabemos. En fin, no me enrollo más, que ya sabéis que empiezo a hablar y no paro. Estamos llegando ya al lugar donde empieza el desfile y a ver que nos encontramos. Desde luego, nos vamos a enseñar todo. Esto es Baldo en Ruta, el orgullo de Praga. La verdad es que es una pena que esté lloviendo sin parar, porque si ya es una celebración que no es tan grande de por sí, pues claro, que esté lloviendo la hace un poquito más pequeña. En fin, a ver qué pasa. Pues nada, sigue volviendo y la parada del orgullo de Praga ha empezado. No sé quién es, pero esta es la del ayuntamiento, la alcaldesa. Pero qué rápido van, si no da tiempo y nada, es mucha, mucha gente aquí. ¡Taiwán! ¡Taiwán! Hoy es curioso, hay mucha gente de Taiwán, me hace mucha gracia e ilusión al mismo tiempo. Aquí hay mucha gente de Taiwán, me hace mucha gracia en la película. ¡Soy con Commodore! Master Man M facebook. pero no hay más tiene un tren el tren gay aquí está puede que te parece pequeño pero bueno sabes así empezaron los grandes orgullos y poco a poco te convierte en el más grande lo importante es que en lugares fuentes de la gente salga a la calle y se manifieste y luche por sus derechos para ella me encanta la verdad que me encantaría saber qué significa esto porque protestan we know but we don't know or they know but they don't know claro y me intento en si sir you guys are protestants this is for equal marriage you don't have equal marriage no civil unions you have civil unions yeah but we do not have equal marriage and that's what this campaign is for so we support you i'm from spain so we have a single marriage i know so no we go to you no 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 Y yo tengo unas ganas locas de seguir con ellos y no irnos a la fiesta, pero vamos a esperar hasta el final, van a ver todo el mundo. ¿Te gusta de mí? ¿Sí? ¿Qué pensamientos tienes? Tienen tantas cosas para comentar. Quiero decir que me parece muy bien este orgullo porque la gente está en la calle luchando por sus derechos y manifestándose. Y no hay marcas comerciales patrocinando el orgullo. El orgullo no se puede patrocinar ni se puede comprar con dinero. ¿Tú qué piensas de eso? Yo soy entrevista. Bueno, pero ahora te entrevisto yo a ti. No, no puedes. ¿Por qué? Yo estoy entrevistando a ti. ¿Pero si es uno de los micrófonos? Hay igual. ¡Un brazo! ¿Qué los quieres? Un brazo de mesa DUMP. ¡Mas gracias! ¡Suscríbete! ¡Uy! Esto en mucha marcha no tienen. Bueno... ¡Ah! ¡Que vienen los osos! ¡Míralos! ¡Que vienen los osos! Ya han pasado los leather y ahora los osos. ¡Qué de cosas os enseño, eh! Está lloviendo mucho ahora, la verdad. Pero aquí la gente sigue en la calle. ¡Compañe! 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 ¡Ve! 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 ¡How are you? ¿Whoo! ¿You from Prague? ¡Yeah! I am from Sudakia. I am from Txunghepab Command. ¿Y ¿Cómo is the Prague here? We are from Spain. ¡Ciércate! ¿Quieres decir? ¿What do you want to say? ¿Ur, decir? ¡Que viene Barcelona, no! ¡Te ch hamster! ¡Te ché! ¡Mi saludo! ¡Fan! 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 ¡Es Mónica Naranjo! Es como Mónica Naranjo ¡Yo me voy con esta gente! la verdad es que está siendo muy divertido verdad y bastante grande más de lo que esperábamos pero es cierto que es una pena que esté lloviendo tanto porque está lluviendo mucho la bandera me dio la bandera de papá que está lloviendo mucho entonces es una pena porque pues nos estamos mojando mucho pero yo pensaba que por la lluvia a ver menos gente y oye al contrario la gente sigue aquí aguantando y yo me lo estoy pasando bomba de verdad es un orgullo muy divertido y luego lo haremos de ello aquí estamos nos hemos unido al desfile bueno ahora mismo estamos en el lado hoy vamos al desfile está allí ahora sí nos hemos unido al desfile somos parte de la reivindicación y estamos súper contentos y pasándolo muy bien es muy divertido pensando que había acabado pero es que hay mucho más mira aquí y de repente mucho más Hola a todos, pues aquí estamos en el aeropuerto esperando coger un avión de vuelta a Amsterdam y nada, simplemente quería cerrar este vídeo acerca del orgullo de Praga que no habíamos comentar nuestra opinión y deciros que nos ha encantado, es un orgullo pequeñito aunque con mucha gente y que a pesar de que estuvo lloviendo durante todo el desfile, durante toda la tarde, la fiesta fue increíble, un buen rollo como en ningún otro sitio y algo que nos ha gustado mucho y hemos estado hablando de ello es que es un orgullo que no es un orgullo comercial, es una fiesta de gente que realmente lucha y reivindica sus derechos, entonces es un orgullo como a lo mejor hace muchos años era en otras ciudades en las que hoy el gruy es una fiesta y a nosotros nos encanta que el orgullo sea una fiesta y que haya marcas comerciales que apoyen este tipo de eventos, pero realmente lo que vimos aquí ayer pues yo creo que es el origen, el origen de todo y ver a un montón de gente de todas las edades, de gente súper joven con 15, 16, 17 años, gente de mediana edad como nosotros y gente más mayor, en la calle debajo de la lluvia reivindicando sus derechos y eso mola mucho, hay mucha gente, incluso yo tengo gente de mi familia, mi hermano, mi padre siempre son muy críticos con el orgullo gay y que conste que yo lo entiendo porque ellos cuando lo ven en la televisión lo que ven es gente que está subido en una carroza, en un camión, que están vestidos con un tanga, con maquillaje, con una poluca, con tacones, que es que a mí me parece también, es que yo lo haría y lo he hecho de hecho y no deja de ser algo súper divertido, pero es lo que ven, no la gente que no termina de entender, entonces claro, por ejemplo, yo lo que tengo más cerca es mi familia, me dicen, no, oye, porque tienen que hacer esto y salir vestidos así y no pueden hacer una manifestación normal, oye, no, déjanos que nos manifestemos como nosotros queramos y me dicen siempre, bueno, ¿y por qué es necesario? Pues es necesario porque aún a día de hoy hay muchos lugares en el mundo en los que la homosexualidad está perseguida e incluso penada con la muerte y no hace falta irse tan lejos porque incluso en un país tan moderno como el que nosotros tenemos, nosotros creemos que tenemos un país súper moderno en España y sí, es cierto que somos muy avanzados en derechos, en legislación, en LGTBI, pero a la hora de la verdad sigue habiendo discriminación y sigue habiendo ataques y sigue habiendo un montón de homofobia y es una pena, y por eso es necesario seguir saliendo a la calle y manifestarse, de cualquier manera, a mí me da igual manifestarme con una pancarta y vestir con un traje o una corbata o que te manifiestes o que yo me manifieste disfrazado, el mensaje yo creo que es el mismo y creo que es igual, pero bueno, que sí, que es una pena porque hace un par de semanas, por ejemplo, un mes o así, me acuerdo que salió un vídeo de un ataque a un chico gay en Barcelona, en el McDonald's, de hecho simplemente porque iba vestido, era el orgullo que había allí y se había vestido de una manera un poco más femenina y iba un tonto, porque no voy a llamarlo de otra manera, que se metió con él, la verdad, o sea, me parece muy, muy, muy mal, en fin no voy a enrollar más, de verdad, nos ha gustado volver a Praga y nos ha encantado ver el orgullo de aquí, algo diferente, algo único y original y auténtico, esa es la palabra, auténtica como os he dicho, estamos en el aeropuerto, nos vamos de vuelta a Amsterdam, pero vamos a estar de vuelta en Praga hoy es día 11 de septiembre, para el día 19 o 20 de... no, perdona, hoy es... es que ya no sé ni en qué día vivo hoy es 11 de agosto, hoy es 11 de agosto nos vamos a Amsterdam, Alemania, Suiza, Barcelona, Crucero, Italia, dos días en casa y luego tenemos París y Bruselas y Amsterdam de nuevo y Praga de nuevo así que estaremos de vuelta en Praga, aparte, me confundí comprando los billetes de avión porque son las cosas que tiene cuando uno compra tantas billetes y hoteles, a veces, pues acabas equivocándote y tendré que comprar los billetes para el domingo y no sé cómo pasó, pero compré los billetes para volver el martes o sea que nos tenemos que quedar dos días más en Praga, no sé, algo buscaremos para hacer en fin, que listo, que nos vamos para Amsterdam y bueno, a ver si grabamos algo por ahí también llevo 5 minutos hablando, un besito y muchas gracias por seguirnos, esto es Badonruta en Praga, un placer